Con la venta total de Sancocho Profondos, líderes y equipo de trabajo del barrio La Nueva Esperanza cumplieron con la primera actividad que permitirá hacer realidad el sueño de tener un gran salón comunal. Antes que nada quiero felicitarlos por esta bella iniciativa que sea la oportunidad de ir fortaleciendo los lazos de fraternidad y de vecindad. Aquí en Barranca aprendí a decir vecino y haciendo una parafraseada teológica al vecino ese en el evangelio del prójimo. Con la bendición del párroco de la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa del Barrio La Esperanza inició la venta que solo necesitó de una hora para que los dos indios de Sancocho quedaran totalmente vacíos. Que esté con todos ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y actividades y les acompañe siempre. Amén. Éxitos a todos y un feliz y santo día. Con un total de 220 platos vendidos a 2.000 pesos se califica la actividad como exitosa e invitan a los habitantes del sector a seguir apoyando las actividades que buscan el crecimiento, fortalecimiento y organización del barrio La Nueva Esperanza. Amén.